Hola amigos, mi nombre es Laura Cepeda y en esta ocasión les voy a enseñar a tejer esta linda chambrita. Como ven, está muy sencilla. Pero antes de empezar, quisiera mandar saludos a todos mis amigos, ya que me siento muy contenta de que todos me hablan, me escriben, me dicen que les gustan mucho mis videos. Los amigos de Chile, de Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Venezuela, de España, de Alemania, de Brasil y también de todo México. Pues les agradezco mucho sus comentarios y que también sean mis suscriptores. Pues empezamos. Les voy a dar la lista de materiales para tejer esta chambrita. Vas a ocupar 100 gramos de laza delgada, de color, bueno, en esta ocasión yo lo escogí en beige y un rollo de red, de este que ahora hay en el mercado. Es un material nuevo del cual nos facilita mucho el trabajo. Y un gancho del 3,5. Pues empezamos. Vamos a empezar tejiendo por el cuello. Vamos a tejer 70 cadenitas con nuestro gancho. Recuerden, la primera que aprieta, que esa no cuenta. Y empezamos a tejer. Deben de ser flojitas. No aprieten su gancho, amigas, porque luego cuesta mucho trabajo empezar a tejer. Vamos a hacer 70 cadenitas. Ya tengo mis 70 cadenitas. Vamos a empezar a tejer. Hacemos 2 cadenitas más y empezamos a tejer en la tercera. Contamos 1, 2 y 3. Y vamos a hacer un macizo. Un macizo es, sacamos 2 y 3. Cargamos, metemos, debes de meter en la parte de abajo de tu cadenita, sacas. Tienes 3 hilos en tu gancho, sacas 1, luego 2 y luego 2. Este es un macizo de 3 sacadas. Es el macizo normal. Entonces vas a tejer un macizo, en cada cadenita. Tengo mis 70 macizos. Como ven, no me brinqué una sola cadenita. Deben de contar que sean los 70, porque luego nos llegamos a brincar uno que otro, una que otra cadenita y nos quedan incompletos. Ahora vamos a iniciar nuestra segunda vuelta. Volteas tu tejido, subes con 3 cadenitas, para el inicio. Y vamos a empezar a hacer los mismos macizos, pero tomándolos por atrás, para que quede en realce. Este yo lo llamo realce o relieve. Es el mismo macizo que cargas. Tomas tu macizo haciéndolo hacia atrás. Sacas, cargas, sacas 1, 2 y luego 2. Vuelves otra vez. Lo vamos a tomar tomándolo por atrás. Y así te vas a seguir toda la vuelta. Ya terminé mi segunda vuelta. Tienen que contar que nuevamente les queden los 70 macizos. Así les va a quedar, como un surquito acá. Entonces ahora vamos a empezar a trabajar nuestra red. Esta red la venden en muchas partes de México. En caso de que no la encontraran, pueden ocupar un encaje, más o menos, que tenga el ancho de 5 centímetros. Tienen que fijarse que tenga hoyitos para que pueda entrar nuestro gancho fácilmente. Y ya teniendo hoyitos de los dos lados, la podemos trabajar perfectamente. Yo les recomiendo mejor la red, pero en caso de que no, pues pueden ocupar un encaje. Entonces vamos a empezar a unirla. Este lado va a ser nuestro frente, en donde está la costillita. Entonces vamos a doblar así, a doblar así, para tener una pestañita, para poder dar después al final unas puntaditas con nuestro hilo y aguja. Entonces ponemos de esta manera, colocamos y vamos a tejer. Es frente a nuestro tejido. Metemos aquí como si hiciéramos un hilván y luego metemos aquí, en el hoyito para hacer un medio punto. Volvemos a tomar nuestra red. Tenemos que dejar un espacio. No la vayan tomando muy junta, porque acuérdense que debe de quedar un hilván. Y ahí se me el van, checo cuál es el hoyito que me toca. Este ya está tejido, tejo este, meto, saco hasta donde está la red y cargo y saco los dos. Este se llama medio punto. Entonces nuevamente vuelvo a hacer esto. Miren, ya acabé mi vuelta. Entonces aquí me falta tejer dos puntitos más. Voy a cortar mi red, dejando un poquito más para la pestaña. Acuérdense que al final de tejer la chambrita vamos a coser. Entonces le doblo de esta forma. Hacemos el hilván. El hilván es meter, a ver, meter y sacar. ¿Sí? Y hacer el medio punto. Hacer el medio punto. Hacer el medio punto. Sacando toda la red. Satora un poquito el gancho a veces con el hilo. Ahora vamos a hacerlo otra vez. Se toma, mete y saca. Hacemos el medio punto. Y luego al final, ya con nuestra redobladita, volvemos a hacer el último hilván y lo metemos en el último puntito. ¿Sí? Entonces aquí ya cortamos también nuestro hilo. Hacemos una cadenita y jalamos. No deben de dejar su hilo muy chiquito, ¿eh? Porque este hilo, al final, lo vamos a entremeter en el tejido. Porque si lo cortamos muy al ras, entonces se nos puede desbaratar. Esta es la costillita de las que yo les llamaba. La costillita es un bordecito que va quedando encima. Eso va a ser nuestro frente. ¿Sí? Entonces...